¡Bien! ¡B brincando, brincando, brincando! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Los que no se quieran y van a ser de los papás! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Buenos días, días! ¡Qué hiciste, qué pagas! ¡Qué hiciste! ¡Abusador! 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 ¡Bien! ¡Abusador! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Sarria! 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 Si la Morena quiere más, si la Morena quiere más, si la Morena quiere más, pensale lo que quiere. ¡Quémala! ¡Quémala! ¡Acábala! 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 ¡Cábala! 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 Si la Morena quiere más, si la Morena quiere más, pues dale lo que quiere. Si la Morena quiere más, si la Morena quiere más, si la Morena quiere más, pues dale lo que quiere. ¡Quémala! ¡Quémala! ¡Acábala! ¡Acábala! ¡Cábala! ¡Acábala! ¡Acábala! Un saludo para los hermanos Salvarado y la gente de Malacatlán. ¡Claro que sí! ¡Saludos Alex! ¡Ori Felipe! Patrocinador de Estadio Fuerza Nueva. Con la canción te traigo calma chiquita. Un saludo perracho los tres podríos. Que Vicente Fernández saldrá. ¡Ánimo viejos! Otro saludo dice. ¡Saludos para Víctor San! Americano y para los otros patrocinadores de Innovación Radio. ¡Saludos para toda la audiencia! ¡Saludos! ¡Ustedes! ¡Perdite en vivo Juan! ¡Perdite en radio! ¡Un saludo Juan! ¡Gracias para todos los patrocinadores! ¡Alex Santi! ¡Saludos a toda la audiencia! ¡Sábranos! Un saludo para la raza de Rancher Progreso. ¡Viva Juan! ¡Uuuy! ¡Viva Juan! ¡Uuuy! ¡Que nos gusta mucho esta rola! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Viva Juan! ¡Uy! ¡Viva Juan! ¡Uy! ¡A ver más! ¡A ver más! ¡Trocasillo de trato, a los dos de esta mañana! Los muchachos de chula llevaban Con cantora y también caribana Pero se disfrazaron de mojas Pa' poder bailar a las tijuana Los requetes de la carretera Todas las mangas no las revisaban Cada vez era respeto al trompeto Pero nunca se lo imaginaba Eran los grandes contrabandistas En su barba hasta la droga pasaba En la gente que estaba del horno En las reyes que se ocultaba Por lo visto no era muy cliente Si el chino empezó a preguntarles ¿Qué era lo que tenía y que traiba? Dime el jefe ¿Qué era lo que tenía y que traiba? ¡Bien! 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 Y ese pinchecito que se escucha, arriba Juan de Guadalajara En este mundo se delante, voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpar bonita, pero quiero sacarme la esquina Yo me siento en la leche y polvo, y hace riesgo mi viejo Por el mejor, con un riesgo de torre la gente, se arriba y desigua la esponja Yo les pido disculpar bonita, ya no van a tomar su lechita Ahora díganme como se llama, si no escuchamos este hermanita La mamá está perdida el niño, aquí está Levante la mano de la mamá de este niño Ah, y hay varios, hay varios, hay varios Que levante la mano de la mamá de este niño Hay varios, hay varios, se apuntaron Venga amiga, venga, venga Se viene, a que quieras Venga hijo, venga, venga, ven ¿Dónde está el papá de estos niños? ¡Allá llegó la mamá! ¡Allá llegó! ¡Este es un pinto pues! ¡A ver, todos vienos! ¡A ver, todos! Amigos, me llamo Sorpresa Amigos, me llamo Sorpresa ¡A ver, todos de este lado, de este lado! ¡Órale! A ver, dije, bájenlo un poquito, ángel, no, no, no Májate que la voz se me da un poquito, no, májate Cuando le dijamos Sorpresa, mujeres, se pueden quitar lo que quieran Se pueden quitar la ropa, lo que quieran Para que sea nariz o no ¡A ver! Así que bueno Un amigo me llamo Sorguana Otro amigo me llamo Sorpresa A ver, los de este lado ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! Un amigo me llamo Sorguana Un amigo me llamo Sorpresa ¡Bájenlo! ¡Arriba! Arriba patacha viejo ¡Ey! En Tolalco se buscan las bocas Que ya no han regresado al momento Una cosa sin desaseguros Que llegaron con encargamento Por ahí dicen que están muy besadas Y que vive ahí el sacramento ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! Llevante la mano toda mi raza en todo el país de Guatemala ¡Oh! Aquellos que se sienten normales Que les vale mal que los critiquen por ser peros ¡Oh! Por andar borrachos todo el tiempo ¡Oh! Como aquellas mujeres que les vale mal que las critiquen por no darle de comer al viejo ¡Oh! ¡Oh! De Guatemala salieron dos mocas ¡A las dos! ¡Oh! ¡Un, dos! El tiempo pasa y no te puedo olvidar De traigo en mi pensamiento Ya me trato de olvidar De nadar y al distraerlo más Las noches sí Agranda mi soledad A veces Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo en mis locos Yo pido a Dios que te vayas Si te vayas Yo como te recuerdo en mis locos No te quiero Espero que tú Escuches esta canción No te quiero Espero que tú Al escuchar la tempura de mí Como me acuerdo de ti Yo sé que ya se quieren ir a dormir Mujeres no le van a dar de cenar al viejo Levanten la mano aquellas mujeres que todavía le hacen de cenar a su viejo Oh El libro de extinción ¿Qué dicen los hombres? Aquellas mujeres que le preparan su cena viejo Sus tortillas hechas a mano carnal ¿Es cierto o no es cierto viejos? No es cierto viejos Mujeres es cierto sí o no Les vale madre Que las preparen Levanten las manos que quieran Corrirlos más Corrirlos más Corrirlos más ¿Cuál corrillo quiere mi hijo? Que las quieren ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡R incano! ¡R incano! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Na mis madridi! ¡ 돌�ante! ¡R incano! y y y y y y y y No, 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 no. a mí me dio un bajo a la hora a la solúdica el diablo no le hablé al mejor de mis amigos me corran con el diablo el espíritu amigo de repente yo me pido si el cantor se entró con turco a mi abierta te gustó y escuchas a mi servicio que olla bestia de la cucha tampoco de agrega tanto no bueno domingino en la mesa reservada los guardias arrepentantes en armados se encontraban dos mujeres en mis piernas dos ganchatas me besaban Quiero pedirle a mi padre que me conozco a lo que quiero El día que me despabando yo no quiero ser un neto que no se pude en el piano igual que un monstruo ferrero Quiero pedirle a mi padre que me guste lo que quieras El día que me despabando yo no quiero ser un neto que no se pude en el piano igual que un monstruo ferrero Quiero llevar a mi padre que me despabando yo no quiero ser un neto que no se pude en el piano igual que un monstruo ferrero Quiero pedirle a mi padre que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que no se pude en el piano igual que un monstruo ferrero Quiero pedirle a mi padre que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que no se pude en el piano igual que un monstruo ferrero Que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando yo no quiero ser un neto que me despabando escala queremos ser bien saludos a todos ustedes los que se sienten orgullosos de ser de Guatemala ¡Viva Guatemala! ¿Se lo sabe? Apriéteme No tenían clara ni Estaban rellenados de poco rato y de negra eso si bien muchas cosas se las pasaban porque eran libres y malos se recibió una llamada seguramente el hielo se les pasó un individuo en un bucarnero bajo el ciclo de norte y se van se van en los huevos los de mi vida pensaron que los habían almorjado pero aunque quiera en cuenta el carros que había pasado con muchas que el hielo que se hiciera en la cajuela cargado a ver todos que el hielo se han ido que el hielo se han ido a la cajuela que se hiciera con el radio pero en lugar de pararse con las patas le pedía que el hielo se reciben copos que la y en la baje pool el derrento y las patrullas lo rodeaban Y un sargento le decía, tengo que ya lo pararon Tú traes un huevo en los huevos, así me lo repartaron Si así no fuera sargento, yo no viviera sentado Si un tapetón duele mucho, pasó en un labo encerrado Se lo sencillo si quieres, de la que siempre iba a hablar Soy de la ley y no lo olvido, y esto no es por hablar de cuerdos Ya mi sorprendo en la casuela, te voy a enfocar los huevos Si traes un diamante a su pala, me cae un hirviendo a su tiempo Y dice, eches un grito pues Soñó una nueve de quince, también a nadie con ellos La vigente y policías fueron tan lleno Y el caso es que los canciones de valientes están lleno Poisonía se tiraron a su pala, me cae de la ley y no, 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 no Oye, hola, hola, hola En el sector constantemente está claro nuestro lío, stoppa Y cuide más grandes van a los Kun Rinos, stoppa Y cuide más expansive Y cuide más endeavors La mano de aquellos que son del campo Aquellos que se vinieron a la ciudad o que se fueron a la ciudad de una vez Aquellos que extrañan andar a caballo Aquellos que extrañan el canto de los gallos Hicimos este tema que se llama del campo a la ciudad En el campo a la ciudad se siente la inocencia Acá no hay amor y aquí solo hay violencia Quisiera regresar al campo y sus cuadras Sé que no volveré pero no extrañaré hasta que yo me muera Qué bonito es oír en el campo de los gallos En el campo a correr A las manos de un carayo que pude respirar Se agarra que es tan pura No hay miedo a conquistar Estar en la ciudad Te verás que es muy duro Que el tiempo en la ciudad se pierda en las costumbres Que sube su calentar Con pichas en la luna Doy el solvenor Sus brazos con pichas Y el solvenor Y el solvenor Poderlo acompañar Con un jarro de atores Y arriba Y arriba los gallos Y arriba los gallos Y arriba los gallos Todo el que vivía Se llena de pobreza Y arriba los gallos 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 Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles es una bendición, vuelvo a acompañar como un carro de atoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles, un plato de frijoles, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles, un plato de frijoles, un plato de frijoles, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Y hasta en la nube hay hasta el menor, un plato de frijoles. Toda la raza contenta ¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir la parranda? Se dice a huevo ¿Quieren seguir la parranda? ¡No! A ver, party, seguimos de pari Bailando, gozando, bailamos al cien A ver, party, seguimos de pari Bailando, gozando, bailamos al cien Parece saltar en claro ¡Manos arriba, manos arriba! Al rato voy a llevar La serenata mandoca Con pistas en el P3 Y que retombe la droga Y al que no le guste el ruido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ya como nos toca L interviewed no me danza También cree un brindón que la vienta Tiene caminar y de luz La niemanden se muestra Lo viejo para gozar Toda la raza contenta ¡Gracias! 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 ¡Levante la mano aquellas mujeres que se acuerdan de su primer encerrón! ¡Su primer noche de pasión! ¡Que con un viejonón se dieran! ¡Y esta vez, entrecomijas! ¡Gracias! ¡Dicen! Que... a poco ya olvidaste aquellos encerrones, las noches de pasiones que con mi amor te dieran. ¡Mamacita! ¿A poco no te acuerdas, mija, de cuando me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me fueras? Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos, después de tanto tiempo, aunque ibas de su mano, te plaste al saludarlo ¡Mi vida! Resignate, mi amor, que aunque no hace tu daño, no vamos a olvidarnos ¡Vamos a cantar todos juntos, como canta Guatemala! Porque me vas a recordar, quieras o no, toda tu vida Que los amores que se dan entre colinas, nunca se olvidan Nunca se olvidan Entre nosotros, el amor se cocinó sobre una... Y dudo que ese tipo con quien vives hoy, igual que yo, te apacijo en tus ganas ¡Viva Guantemala! Viva Guantemala ¡Y arriba Guantemala, señores! ¡Viva Guantemala, señores! ¡Hasta la próxima! ¡Y viva Guandemara! ¡Arriba! ¡Hasta la próxima! ¡Másale! ¡Gracias, gracias! ¡Hasta la próxima, bella! ¡Gracias, mi bracita! ¡Gracias! ¡Que yo me lo diga! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Ya se quieren ir! ¡Arriba patachá, viejos! ¡Oye! ¡A ver a todos los gallos de aquí, vantos! ¡Saludos! ¡Yo sé que ya se quieren ir a dormir! ¡Yo sé que las mujeres ya están ansiosas de ir a papacharse con su viejo! ¡Ya se quieren ir o no! ¡Gracias! ¿No se quieren irnos a este lado, sí o no? ¿Les duele, madre? ¡Sí! ¿No les pegan en la casa? ¡No! ¿Les duele, madre, que les pegue? ¿Dónde están los vatos que les duele, madre, llegar tarde a su casa? ¿No les duele a la vieja? ¡No! ¡Les duele, madre! ¿Quieren otro corrido, bravo? ¿Otro corrido? ¡No! Un alacrán de Durango y un gallo de Sinaloa bueno, que es mejor que había sido nació. ¡No! Para mi compa, viejo. El gallo le contestó, compa yo no ando agüitado Y hay que darnos un perico, para poder reanimarnos No querida que no le hace, de cara a ser, que no la ha cao Pásele rico mi gallo, y no se va de tomar, póntelo exacto al dinero Pásele rico mi gallo, saque la suya mi gallo, vamos la suya a pentear Arriba guatemala viejo, entiéndeme primo No le eches un grito pues Que sigas tomando, ya acabo, ya no regresa Y hace grito que se escuche Esta ronada dedicada para todos aquellos que nos dejó la vienda Por borrachos Y andan agüitados Aquellas mujeres y peras que las dejó el vato Por eso andan bien agüitados Y por eso le dicen Por la tristeza que traigo No me basta para perderme Esto me decía mi abuelo, decía mi hijo Mujer que probó lo ajeno ya no le busque su oreja ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque si probó trotarios que va a cambiar es mentir Es más fácil ser infiel que amar bien en esta vida ¡Ay! Mujer que probó lo ajeno ya no le busque su oreja ¿Pero por qué? Porque si broma otros labios que van a piar es mentira Es más fácil ser infiel que amar bien esta vida Síguete tú, compadre, muñeándote en tu vida Cuando se abraza, respira, ¿te acuerdas o te retiras? Y si decides quedarme, sabrás a lo que le pidas Queremos agradecerles a toda mi raza Que Dios me los bendiga a todos ustedes Gracias por ponerse en las peras con la música de nosotros, exterminador Gracias, 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 gracias Queremos agradecerles de veras infinitamente Ya que nada, nuestra música es para todos ustedes Para que la pasen bonito, para que se diviertan Se olviden un ratito del cal en el trabajo Muchas gracias mi raza Hermanos, a todos ustedes desde México Les mandamos un cordial saludo ¡Arriba, guatemala y México! Yo sé que hay muchos pueblos por acá Yo sé que hay muchos pueblos por acá Yo sé que hay muchos pueblos por acá ¡Arriba, patachá, viejos! Un saludo para toda mi raza En todos lados, querida Mancha por Erecho A todos mis hermanos, gracias que Dios los bendiga A todos mis hermanos de Ale, del otro grupo también En todos mis hermanos, un saludo que Dios los bendiga, viejos Sus amigos siempre es terminador Gracias, que la pasen bonito Y no se olviden que cualquier parte que ande Siempre estén orgullosos de su tierra De su rancho, de sus jefes Quierran un mucho a los viejos Abrácenos, por favor ¡Arriba, guatemala, viejos! ¡Eso! ¡Adiós! Una troca salió de Durango ¡Hablas! ¡Un, dos! Gracias 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 ¿Quieren comprar? Ya están peros, me callan ¿Cuál quiere vivo? Perito y perito otra vez ¿Quién se ha puesto unas pedas con esta rola? ¿Con la serie? Órale A ver Son los que nos ayuden a cantar ¿Hacemos ahí o no? Desparranda con el diablo ¡Ay! ¿Cuál quiere vivo? ¿Ven? Órale A ver ¿Todavía no se quieren ir? ¡Por guatemala, guatemala, guatemala! Juro guatemala, guatemala ¡Ese levanto! ¡Ey, muchacho! ¡Ese averlo! ¡Ey, muchacho! ¿Pero qué pasó? Ya llevan muchos días comando ¡Párale! ¡Vamos! ¡De muy niño van a tocarse! Yo te quito que se escuche ¡Echase un pechegrito ranchero! 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 ¡Echase un pechegrito ranchero!